Sin ofender, en todas las redes sociales todo mundo te desea que si la paz, que si el amor, que si el no se que, bla 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 bla, a la chingada, basta de farsas, yo te deseo con todo mi corazón, trabajes la mitad y te paguen el triple, mil noches de placer, parranda con los amigos, que te saques la lotería, te compres un carro último modelo, que viajes un chingo, estrenes una casa bien chida, y sobre todo que sigas siendo a toda madre como siempre lo has sido conmigo, tanto en las buenas como en las malas, porque alguien como tú nunca sobra y siempre falta, si no mandas esta cadena a 10 personas antes de acabar el día, ¿qué crees? No va a pasar ni madres, pero si lo mandas a tus amigos sonreirán y sabrán cuánto los valoras, besa a tantos como puedas, enamórate, date en la madre, pero no dejes de ser feliz, pasa esto a tus verdaderos amigos, si recibes más de 3, eres especial, espero el mío, bye.